Si lo nuestro no funcionó, si para ti yo fui un error Sigue tu camino, yo seguiré el mío, creo que eso va a ser mejor Yo no te guardo rincón, sigo tranquilo mi amor Así que vayas donde vayas, salga lo que hagas a mí Me da igual, si te vas o te quedas, si te quedas o te vas Me da igual, la vida es solo una pasajera, no la voy a malgatar Me da igual, si te vas o te quedas, si te quedas o te vas Me da igual, la vida es solo una pasajera, no la voy a malgatar contigo De todo te molesta, si hablo no hay respuesta Entonces para qué seguir Mejor me voy de fiesta Hasta que amanezca, que todo se quede Que no pare la rumba Quiero vacilón hasta la tumba Yo ya no quiero na' contigo Mejor quedémonos como amigos Sabes lo que te digo, que no pare la rumba Quiero vacilón hasta la tumba Yo ya no quiero na' contigo Mejor quedémonos como amigos Sabes lo que te digo, me da igual Si te vas o te quedas Si te quedas o te vas, me da igual La vida es solo una y pasajera No la voy a malgastar, me da igual Si te vas o te quedas Si te quedas o te vas, me da igual La vida es solo una y pasajera No la voy a malgastar con ti Me cansé de tus escenas Así que te hagas la buena Si te vas, te vas Ya llegará otra nena Que me comprenda y me converse en la escena Vas a llorar como Magdalena Yo seguiré pa'lante en lo mío Solo que ya no contigo Seguiré en la tarima rompiendo con ti Solo con corazón frío Solo con corazón frío De los problemas yo me río Porque en ninguna Que no pare la rumba Quiero vacilón hasta la tumba Yo ya no quiero na' contigo Mejor quedémonos como amigos Sabes lo que te digo Que no pare la rumba Quiero vacilón hasta la tumba Yo ya no quiero na' contigo Mejor quedémonos como amigos Sabes lo que te digo Me da igual Si te vas o te quedas Si te quedas o te vas Me da igual La vida es solo una y pasajera No la voy a malgatar Me da igual Si te vas o te quedas Si te quedas o te vas Me da igual La vida es solo una y pasajera No la voy a malgatar contigo Yeah Yo mal Respeten Quality Kitten B MCJ Que no se acabas Que no se acabas